Buenas tardes profesoras, compañeros en general. En esta oportunidad a mi grupo y yo nos ha tocado exponer sobre las condiciones higiénicas sanitarias y la calidad microbiológica de la leche. Por ello me ha tocado hacer la introducción. En el año de 1864, Lewis Pauster descubrió que al calentar gradualmente el vino y luego enfriarlo rápidamente, evitaba la fermentación anormal del vino debido a tipos de microorganismos, proceso que hoy en día conocemos como la pasteurización. En el año de 1873, el pediatra estadounidense Abraham Jacob apoyaba la acción de hervir leche para dárselo a los bebés. Sucesivamente, en el año de 1886, el alemán Van von Sössler y dio un aparato para la esterilización de leche que implicaba hervir durante 40 minutos. Por ello, en un estudio del año 2018 en Cajamarca, el queso fresco industrial en distintas empresas, se obtuvo el 83% de muestras que estaban contaminadas por el Estatifocus a Eurus. Y también se halló que una empresa tenía la contaminación por la bacteria Escherichia coli debido a que en este proceso se llevó a cabo mediante investigaciones realizadas por la Universidad Nacional de Cajamarca. Por ello, nuestra pregunta de investigación es ¿Cuál es la relación entre las condiciones higiénicas sanitarias de ordeñamiento y la calidad microbiológica del queso en base de leche de vaca artesanal en la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, en Perú, año 2021? Realizamos este estudio debido a que en Cajamarca hay una gran producción de leche ampliamente consumida por los pobeadores, desconociéndose la calidad bacteriológica de sí mismo. Este estudio nos ayudará a conocer a diferentes tipos de empresa cómo es su manejo de saneamiento y ordeñamiento de vacas, lecheras y holisten. Por ello, se hizo una evaluación de condiciones higiénicas de ordeñamiento en vacas. Se realizó una encuesta de 23 preguntas para conocer cómo era el estado sanitario y de establo de diferentes empresas. Se analizaron tres muestras de 500 gramos. Cada una de las empresas formaron parte del estudio, conociéndole como variables A, B y C en la ciudad de Cajamarca. Determinamos cinco puntos. Uno, se procederá a tomar una muestra de leche y queso a cinco empresas para determinar diferentes patógenos. La recepción de queso y leche se realizará en bolsas estériles. Cada una de las muestras se marcará con un respectivo código para luego no confundirnos. Las muestras se trasladarán en un cooler de 0 a 4 grados para retardar la multiplicación de dichos microorganismos. El envío debe llegar al laboratorio antes de las 24 horas para evitar la cloriferación de dicha bacteria. Este procedimiento se realizará durante un mes. Transporte del laboratorio. El transporte de la muestra se debe realizar cuidadosamente acompañado de expertos para evitar daños y perjuicios a dichas empresas. Y a dicho estudio, para tener un proyecto exitoso. Muchas gracias. Esto fue mi participación. Mi nombre es Jordan Vilma Escopuente. Gracias. Gracias.